Cuando vayan allá atrás, santo Dios. Bueno, hermanos, verdaderamente yo me gozo y yo decía, bueno, señor, ¿qué voy a traer yo hoy para el pueblo de Dios? Porque normalmente uno dice, bueno, ya es Navidad y vamos a a traer una predicación navideña y vamos a a ver qué tenemos y buscando y buscando y buscando. Bueno, Dios sabe lo que hace y Dios sabe lo que habla. Y cuando desde anoche estaba metido en la palabra, por ahí le enviamos un saludo allá hasta Japón a la hermana Kimi. Estaba conversando con la pastora y yo estaba orando y todo. Decía, bueno, señor, ¿pero qué voy a traer hoy? Y una de las cosas es que nosotros, aquí ustedes ven las personas que están a su alrededor y usted dirá, wow, en Elizabeth Town, sí, no hay muchos hispanos y estamos aquí, pero ¿saben qué? Nosotros tenemos aquí las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas digo porque estamos desde Estados Unidos, tenemos a Puerto Rico, tenemos aquí, ¿qué país usted sirva? México, por acá, México, amén, por acá, El Salvador, todos somos El Salvador, ¿saben? heredas del país de El Salvador, amén, por allá, Honduras, México, El Salvador, El Salvador también, en Puerto Rico, amén, por acá, Honduras, amén, Guatemala y El Salvador, está en mitad y mitad, amén, por allá la sierva, allá atrás, México, amén, por acá al frente, Veracruz, amén, allá, México, amén, y ven cómo estamos todos diferentes países, amén, y eso es bonito, los hermanos que no le pregunté porque somos de Puerto Rico, amén, aleluya, y por ahí me dicen alguien, Puerto Rico no es país, se la estoy apuntando allá atrás, Puerto Rico no es país, pero es parte de Estados Unidos, es territorio de Estados Unidos, somos ciudadanos americanos, por eso digo desde Estados Unidos al mundo entero, y hago esa pregunta porque solamente aquí, imagínense los países que habemos aquí dentro de este templo, pero allá afuera nos están escuchando otros muchos países también, tenemos a Panamá, tenemos a Chile, tenemos a Japón, imagínense ustedes quién se imaginaría ir a Japón a predicar, ir a Japón a aplaudir, amén, a que lo escuchen un aleluya desde aquí hasta Japón, amén, eso es grande hermanos, acá en el mundo espiritual uno dice, wow, cómo el Señor nos transporta a diferentes países, y entonces pues en eso estaba, y yo decía, wow, como somos muchos, pues vamos a ir a la palabra, a ver qué nos dice la palabra de todo esto, vamos a ir a Filipenses 2, del 14 al 16, comenzando con esos versículos, en Filipenses capítulo 2, y cuando lo tengan nos ponemos en pie en reverencia a la palabra de Dios. Filipenses 2, 14 al 16, nos dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y una iglesia viva dice, Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares, ¿de qué? Del mundo. O sea, esa es la versión Reina Valera, en la nueva versión internacional dice, estrellas en el firmamento. El 16 dice, Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, yo pueda gloriarme, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amantísimo Padre, te doy gracias en este día, mi Dios, toma el control total y absoluto, mi Dios Padre, de mi vida, mi Dios, para llevar tu palabra y no la mía, mi Dios. Padre, pasa carbón encendido sobre mis labios, mi Dios, para que así esa palabra, mi Dios, pueda penetrar y quemar, mi Dios, hasta lo más profundo de nuestro ser, mi Dios Padre. Te doy gracias en este día, mi Dios, atando al hombre fuerte de esta ciudad y de los alrededores, como dices en tu palabra, que lo que atemos aquí en la tierra, atarás allá en el cielo, Padre, estamos desatando esa bendición, mi Dios Padre, de tu palabra para nuestra vida, primeramente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia dice, pueden sentarse hermanos en este día, ahí claramente hermanos, el Señor me dio lo que tenía que traer, somos aquí diferentes naciones, o sea, hay un mundo aquí dentro de este lugar, hay un mundo dentro de estas cuatro paredes, pero no solamente nos quedamos en cuatro paredes, sino que estamos transmitiendo en vivo a todo color, a través de las naciones, o sea, a través del mundo, somos una luz que va alumbrando a muchos lugares, que usted ni se imagina, ni tiene idea, las primeras tres ciclas, o tres letras del internet, es WWW, World Wide Web, o sea, la red cibernética del mundo entero, hermano, así que usted no tiene ni idea, de dónde realmente usted está llegando, porque si alguien se conecta, allá en Rusia, allá nos oyen, si alguien se conecta, allá en África, allá nos oyen, si alguien se conecta, allá en España, la cual se están conectando en España, allá nos oyen, o sea, nosotros muchas veces, pensamos que estamos en un lugar, y estamos encerrados en nuestro mundo, sin darnos cuenta, que el mundo alrededor de nosotros, está viendo quién eres tú, delante de Dios, y cuando está viendo quién eres tú, delante de Dios, quiere decir entonces, hermano, que nosotros tenemos que brillar, como dice la palabra, tenemos que ser luminares, o sea, que tenemos que ser una luz encendida, no una luz apagada, sino que tenemos que ser esa luz encendida, llevando la palabra de Dios, donde quiera, que nosotros nos paremos, aleluya, poderoso es el Señor, muchas veces decimos, bueno, yo no voy a predicar a ningún lado, yo no voy a agarrar ese micrófono, así me paguen, y amén, su tiempo llega, pero mientras tanto, tu caminar predica, tu manera de vestir predica, tu manera de hablar predica, tu manera de estar en un lugar predica, o sea, tú eres luz en las tinieblas, de muchas personas, que están alrededor tuya, y tú no lo sabes, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, estamos aquí, pero no somos de aquí, y tenemos que ser ese ejemplo vivo, el cual, celebramos el nacimiento de Cristo Jesús, él fue la luz mayor, llegó a alumbrar el mundo, que estaba perdido, en pecado, estaba perdido, pero él vino a darle vida, o sea, a alumbrar aquellos que estaban ciegos, y no sabían para dónde ir, amén, poderoso es el Señor, entonces nosotros tenemos verdaderamente, que ser esas estrellas, en el firmamento, como dice la nueva versión, internacional, tenemos que buscar, ser las estrellas, y no ser los estrellados, tenemos que buscar, aleluya, buscar la manera, de que cuando me vean a mí, vean una luz, en vez de una oscuridad, cuando hablen conmigo, que puedan ver algo, que quizás usted mismo no puede ver, quizás usted misma no puede ver, pero somos esa luz, aleluya, la luz fue creada, en el principio, podemos ver Génesis 1, donde habla, que la luz fue creada, en el primer día, y en el cuarto día, fueron creadas, las lumbreras, para lumbrar sobre la tierra, pero, no me mire raro, vamos a ir a la palabra, la palabra dice, Génesis 1, 14 al 19, y dijo Dios, que haya, luces, en el firmamento, que separen el día, de la noche, que sirvan como señales, de las estaciones, de los días, y de los años, y que brillen, en el firmamento, para iluminar, la tierra, y sucedió así, Dios, hizo, los dos grandes astros, el astro mayor, para gobernar, el día, y el menor, y el menor, para gobernar la noche, también hizo, las estrellas, Dios colocó, en el firmamento, los astros, para alumbrar, la tierra, los hizo, para gobernar, el día, y la noche, y para separar, la luz, de las tinieblas, y Dios consideró, que esto era, bueno, y vino la noche, y llegó la mañana, ese fue, el cuarto, día, y nosotros, cuando, cuando miramos, todo esto, cuando vemos, que hay, un eclipse lunar, uno dice, wow, déjame prepararme, voy a comprar unos, binoculares, para ver ese, eclipse, y lo que está viendo, es algo que Dios, creó, al principio, usted está mirando, la luna, que se tapa, con la tierra, cuando hace, va, va dando esa huerta, y cuando llega, a un lugar, donde se atraviesa, a través del sol, y la luna, está la tierra, y ahí se oscurece, y viene el eclipse, y usted dice, wow, que maravilloso es esto, que tremendo es esto, y cuando nosotros, vemos las maravillas de Dios, muchas veces, nos quedamos, perplejos, nos quedamos mirando, y decimos, wow, si el sol, se apagara, totalmente, totalmente, se apagara el sol, aquí no hubiera nada, porque gracias, a la creación de Dios, estamos aquí, y ese sol, iluminando, todo el tiempo, dice, pero pastor, todo el tiempo, si hay oscuridad, está iluminando, todo el tiempo, porque ese calorcito, que hace durante el día, quiere decir, que la tierra, aguanta todo ese calor, para tirarlo en la noche, y quizás, aquí hay noche, pero en otro lado, es de día, la hermana Kimi, allá en Japón, y su familia, están escuchando, y son como a las dos, o las tres de la mañana, allá en Japón, de la mañana, y usted muchas veces, no quiere llegar a la iglesia, a las once y media, porque es muy temprano, pero allá en Japón, ellos se están levantando, a las dos de la mañana, para escuchar el servicio, y quizás, a veces a la una, se levantan, para escuchar el programa, de la mañana, y usted está aquí, y no lo quiere escuchar, y no me diga ahora, que sí, porque ahorita pregunté, quién, y no levantaron mucho la mano, amén, pero es para que usted vea, hermano, como nosotros, debemos de apreciar, las cosas que tenemos, porque, porque saben qué, hay un dicho, que dice, usted no sabe, lo que tiene, hasta que no lo pierde, entonces, nosotros tenemos, que aprovechar, lo que tenemos, tenemos que aprovecharlo, tenemos una radio, tenemos un programa, sabrán Dios, hay alguien, que no sabe, que tenemos a Joyce Myers, en la radio, tres veces al día, que tenemos, a Charles Stanley, tres veces al día, que tenemos a, déjame dejarlo ahí, pero tenemos programas, hermanos, en la radio, que en vez de usted, está escuchando, cosas que, o viendo, cosas que no, le edifican, métase en la radio, busque el website, radioluzquentoki.com, busque la programación, y usted dice, bueno, yo no estoy haciendo, nada a esa hora, déjame escuchar, esta programación, hay programas, de 15 minutos, de media hora, de una hora, y usted métase, y edifíjese, ¿por qué? porque usted, usted se está llenando, ¿para qué? para hacerle esa luz, porque obviamente, un flashlight, no va a poder alumbrar, si las baterías están agotadas, o si ni siquiera tiene batería, entonces nosotros, como lumbreras, de este mundo, tenemos que llenarnos, tenemos que recargar, las baterías espirituales, para nosotros poder ser esa luz, Dios nos quiere, que nosotros estemos aquí, solamente sentados, y llenándonos, como el sapito, que sigue llenándose de agua, y de agua, y de agua, hasta que explota, sino que Él quiere, que tú realmente, vivas, el ejemplo de Jesucristo, esto no se trata, de religiosidad, esto se trata, de un, de un, algo, personal, de tú a tú, y cuál es ese algo, ese algo, es esa relación, personal, que debes tener, con Cristo Jesús, cuando más, tú te acercas a Dios, más Él te da, más Él te, apapacha, más Él te cuida, si tú estás, cerquita de tu mamá, o de tu papá, que es lo que vas a decir, mira muchacha, no hagas eso, mira muchacha, no hagas eso, mira, mira muchacho, cómo tú te vas a meter ahí, cómo tú vas a andar, con ese muchacho, con esa muchacha, si tú sabes cuántas veces, te ha dicho, te están cuidando, te están cuidando, pero si tú estás lejos, de tu padre, de tu madre, no te van a ver, tú puedes hacer lo que tú quieras, no vas a tener quien te diga, esto está malo, esto está bien, entonces, tienes que acercarte, más al padre, para qué, para que Él te cuide, todo el tiempo, cómo Él te cuida, con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, como siempre he dicho, es el GPS, ese GPS, que te lleva, donde tú quieres ir, cuando le pones la dirección, correcto, obvio, si le pones la dirección, mal, si dice is, y le pones webs, en vez de llevarte para acá, te va a llevar para allá, entonces, nosotros, cuando nos metemos con Dios, tenemos que buscar esa guía, esa Biblia, no es para que coja polilla, no es para que coja comején, no es para que coja telaraña, sino es para que, te metas en ella, y la abras, y te goces, y te disfrutes, cuando yo comencé a leer, esas historias del Antiguo Testamento, eso son, eso son películas mejores, que las de Hollywood, porque si tú te metes a leer, dices, wow, esto sucedió, tantos años atrás, si sucedió, tantos años atrás, pero todavía te está edificando, todavía te está moldeando, todavía te está subiendo, todavía te está cambiando, todavía te está diciendo, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre, eso es lo que te dice el Señor, cuando tú te metes en la palabra de Él, porque no es la palabra mía, es la palabra del Señor, entonces nosotros tenemos que buscar la manera, de que nosotros, se nos recarguen esas baterías, ¿para qué? para poder alumbrar, para poder ser esas lumbreras, en el camino, porque si no somos esas lumbreras, entonces Satanás, que era la lumbrera mayor, va a alumbrar el camino tuyo, quizás se oye un poquito raro, quizás se oye un poquito raro, pero si tú no tienes a Cristo, como lumbrera tuya, entonces Satanás va a aprovecharse, de todas las altimañas, para poder alumbrar a aquellas personas, que todavía, todavía, no están 100% metidas con Cristo, ¿por qué? porque Él era, un ángel de luz, era, no es, pero como era, todavía quiere engañar a muchos, para que crean, que todavía Él alumbra, y ella, las baterías de Él, se agotaron hace tiempo, y no tienen recargas, amén, pero las baterías tuyas, tú debes de recargarlas, totalmente, todos los días, nosotros tenemos, estos micrófonos, con baterías, ¿qué? recargables, estas baterías recargables de aquí, si nosotros no las ponemos allí, en la electricidad, para que se carguen, mientras no estamos aquí, cuando llegamos aquí, no vamos a poder hablar por micrófono, no nos van a poder escuchar, en otros países, amén, ¿por qué? porque están, descargadas totalmente, ¿y qué es lo que le estoy tratando, de transmitir en este día, hermanos? que nosotros como, lumbreras, porque no es que lo digo yo, sino es que lo dice, la palabra, lo acabamos de leer, hermanos, entonces, la lumbrera mayor, que hizo, el Señor, en ese tiempo, fue el sol, para que esté alumbrando de día, pero también hizo otra lumbrera, menor, para que alumbrara la noche, lo acabamos de leer, en la palabra, entonces, quiere decir, que todo el tiempo, usted va a tener, una luz, en su vida, todo el tiempo, usted va a tener, una luz en su vida, amén, esa luz, es el Espíritu Santo, que no importa, si es día o noche, el Espíritu Santo, siempre va a estar ahí, con usted, para guiarlo, para llevarlo, para llevarlo, donde usted necesita ir, y digo necesita, porque muchas veces, no vamos a querer ir, para donde el Espíritu Santo, dice que tenemos que ir, el Espíritu Santo, te dice, vete a la derecha, y tú dices, pero para que ir a la derecha, si yo quiero ir a la izquierda, y te metes, donde no tienes que estar, entonces, nosotros, como lumbreras, del camino, de muchos, porque eso es lo que somos, hermanos, somos lumbreras, en el camino, de muchos, amén, entonces, nosotros, tenemos que hacer algo, hermanos, porque tenemos que hacer algo, lo voy a buscar, le voy a buscar algo aquí, y es que nosotros, como lumbreras, del mundo, nosotros, verdaderamente, tenemos que ser, irreprensibles, en este mundo, y una de las cosas, que nosotros, tenemos que ser, irreprensibles, es que, tenemos que tomar, acciones, y tenemos, en esas acciones, atributos, la primera acción, que nosotros, debemos tener, para hacer esas lumbreras, es, hacer todo, sin murmuraciones, como acabamos de leer, en filipense, hacer todo, sin murmuraciones, y contiendas, por cierto, las tinieblas, creadas por individuos, que murmuran, contra otros, cuestionan, las palabras, de lo que hacen, cuestionan, todo lo que está alrededor, siempre tienen, una murmuración, con uno, con otra cosa, entonces, nosotros, para hacer esas lumbreras, que Dios quiere que seamos, tenemos que, número uno, hacer todo, sin murmuraciones, y contiendas, Gálatas 5, 15 dice, pero si os, pero, si os mordéis, y os coméis, unos a otros, mirad que también, no os consumáis, unos a otros, eso lo dice la palabra, o sea, que no se coman entre sí, con murmuraciones, con palabras, o con dimes y diretes, si estamos siendo lumbreras, tenemos que dejar, todo eso atrás, eso lo hacía así, cuando no eras, de Cristo, ahora que eres de Cristo, tienes que echar, todo eso atrás, cuando sales de la iglesia, no empieces a decir, pero mira esto, que mal estaba, pero mira aquello, que mal estaba, pero mira esto, no me gustó, pero mira aquello, que no me gustó, al contrario, si eres lumbrera, y estás buscando llenarte, la palabra te dice, que no tienes que estar, con murmuraciones, y contiendas, entonces, ve las cosas buenas, pero wow, mira esa palabra, como me llegó a mí, no decir, mira esa palabra, como sería, tan buena, para fulanito, que no vino, eso no era para fulanito, que no vino, eso era para usted, entonces, busque las cosas buenas, de la vida, no porque lo diga yo, porque lo acaba de decir, la palabra, si lo que buscamos, es las murmuraciones, en los dismes y directos, y las contiendas, entonces la luz, se nos va a apagar, en nuestra vida, pero si buscamos, las cosas buenas, de la vida, como siempre he usado, el vaso medio vacío, medio lleno, si nos concentramos, que está medio vacío, jamás vamos a ver, que tiene agua, pero si lo vemos, que está medio lleno, vamos a saber, que tiene agua, amén, entonces hermanos, tenemos que, buscar las cosas, que tiene Dios, para nosotros, Romanos 1, 4 dice, que fue declarado, hijo de Dios, con poder, según el espíritu, de santidad, o la resurrección, de entre los muertos, o sea, que nosotros, tenemos que buscar, ese espíritu, de santidad, tenemos que buscar, ese espíritu, de santidad, porque cuando buscamos, el espíritu, de santidad, no vamos a ver, si me gustó, el pelo de la muchacha, que vino con ese pelo, que no me gustó, o si viene esas uñas, que tienen ese color, que brilla, que me está, lastimando la vista, esa camisa, está muy chillona, ese pelo, entonces, todas esas murmuraciones, y contiendas, eso es lo que es, hermano, y no le estoy hablando, cosas que yo no he escuchado, si no son cosas, que he escuchado, porque así es que, trabaja el enemigo, para qué, para opacar, la luz de tu vida, para opacar, esa luz, que Dios tiene en tu vida, él busca todas las excusas, habidas y por haber, entonces, no estamos siendo lumbreras, sino que estamos siendo, apagones, ¿sabes cuando hay un apagón? Que se va toda la luz, eso es un apagón, y eso es lo que quiere el enemigo, con tu vida, eso es lo que quiere hacer, entonces, te enseña, todos los defectos, pero jamás te va a enseñar, las virtudes, te enseña, todo lo malo, pero nada lo bueno, entonces, cuando somos lumbreras, tienes que buscar, recargar esas baterías, diariamente, tienes que meterte, en la palabra, para qué, para que tú digas, wow, ahora yo entiendo, el primer atributo, necesario para hacer, luminares en el mundo, es ser irreprensibles, o sea, intachables o justos, hermanos, es decir, moralmente rectos, sin tacha, sin mancha, irreprochables, eso es lo que tenemos que ser, hermanos, el segundo atributo, es ser sencillos, ser sencillos, ser sencillos, sencillos, o sea, bien organizado, prioridades determinadas, sabiente, sabiamente, y seguidas, rigorosamente, o sea, sencillo, libre de confusión, algo sencillo, algo sencillo, ahora, lo contrario a sencillo, es complicado, cuando hay alguien que tiene una relación, que no debe tener, porque no la debe tener, porque si tuviera una relación que estuviera bien, decía, guay, yo tengo una relación con fulano y tal, con fulano y tal, pero cuando tiene una relación, que no tiene que tener, o que no está bien, dice, no, no te puedo decir, porque es complicado, eso lo hemos escuchado, muchos de nosotros, no te puedo hablar, porque mi relación es complicada, tiene que ser sencilla, si no es sencilla, es complicado, y cuando es complicado, entonces, nos complicamos la vida, de tan y tantas cosas, hermano, que entonces, nos buscamos el yoísmo, o sea, se nos forma un caos, en nuestra vida, que decimos, guau, ahora soy yo, yo y yo, entonces comienza el yo-yo, no sé si todos saben, que es un yo-yo, yo-yo es un aparatito redondo, que se pone con un cordoncito, una tira, y se sube y se baja, se sube y se baja, entonces, el yo-yo es que sube y baja, el yo-yo, aunque hay personas que se llaman yo-yo, de nombre, o sobrenombre, le dicen, allá en Puerto Rico tenemos uno, le enviamos saludos, si me está escuchando, amén, pero se nos complica la vida, y se nos forma un caos, que muchas veces, viene de tantas cosas, que nos echamos en sobre nosotros, lo que hacemos es, hermano, cuando usted tiene un flashlight, usted lo pone, ahí, porque se fue la luz, y lo pone ahí, entonces, ¿qué es lo que va a hacer con ese flashlight? empieza a buscar la ropa que no encuentra, porque está oscuro, y lo que viene es a tirar, y cuando viene a tirar, le tira la ropa encima del flashlight, quiere decir que lo que está es tapando la luz, y en la vida espiritual de nosotros, lo que hacemos es lo mismo, comenzamos a buscar cosas, que no tenemos que buscar, y lo que hacemos es tirándole la ropa, arriba del flashlight, arriba de la luz, ¿para qué? para que se oscurezca, y cuando vienen todas estas depresiones en nuestra vida, cuando vienen todas estas cosas en nuestra vida, entonces, se nos forma un caos a nosotros espiritual, y cuando nosotros, venimos a ver, ¿qué es lo que pasa con nosotros? nos metemos en depresión, ¿y qué es la depresión? la depresión es un apagón, en tu vida, espiritual, moral, y física, ¿por qué? es un apagón, porque, en vez de ser algo sencillo, te metes algo complicado, y en lo complicado, te apagas, y volvemos a lo espiritual, ¿qué es lo que quiere Satanás con usted? que se apague, que se apague, no quiere que su luz, esté brillando, no quiere nada para usted bueno, el tercer atributo hermanos, para hacer luminarias del mundo, es ser hijos sin mancha, ser hijos sin mancha, ¿qué dice primera de Pedro 1.6? porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo, para ser luminarias del mundo, nosotros tenemos que ser hijos sin mancha, quiere decir hermanos, que cuando nosotros estamos haciendo algo, que no está de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que regresar a la palabra de Dios, no es que seamos perfectos, si no es que siete veces cae el justo, entonces hermanos, si usted cae, no es porque usted cayó, sino es cuántas veces usted se va a levantar, cuántas veces usted se va a levantar, dándole la gloria a Dios, no al hombre, el hombre quizás te puede dar la mano para levantarte, cuando te caigas físicamente, pero el único cuando caigas en un lago cenagoso, cuando tú caigas en un lugar, donde tú mismo dices, guay, ya yo no puedo más, porque he caído en una depresión total, el único que te puede sacar ahí, no es un psiquiatra, ni un psicólogo, el único que te puede sacar de ahí, es Dios, y cuando Dios trabaja con nuestros corazones, entonces nosotros podemos ser hijos sin manchas, ¿por qué? porque venimos arrepentidos a Él totalmente, y cuando hacemos eso, entonces estamos sin manchas, por eso es que una persona, que estaba en la cruz con Cristo, no era un angelito que estaba ahí al lado, eran dos criminales, dos criminales, dice la palabra, que está escrito, sé santo porque yo soy santo, uno de los criminales, se fue para abajo, y el otro para arriba, era criminal, pero cuando tú aceptas a Cristo, como tu rey, como tu salvador, como el guía de tu vida, entonces hermanos, ¿qué sucede? ahí viene un clorox, anuncio no pagado, viene un clorox en tu vida, espiritual, y te limpia el mano, que tú quedas sin ninguna mancha, ¿qué es lo que tú haces cuando, es más esas madres, que están aquí de las danzoras, que tienen esos trajecitos blancos, ¿qué es lo que hacen cuando llegan a la casa, que tienen un lipstick, tiene algo puesto ahí? ¿los meten en la lavadora con qué? con clorox, para quitarle las manchas, entonces nosotros en nuestra vida espiritual, cuando aceptamos a Cristo, y decimos Señor, te entrego mi vida, cuando tú le entregas tu vida totalmente, entonces Él viene con ese clorox, y te da una limpieza, que tú quedas blanquito, que tú quedas perfecto, por eso es que nos llama, que, ser santo, porque yo soy santo, la luz que emana del alma, cuando alguien acepta a Cristo como salvador, es una luz que ilumina, una luz que ilumina hermanos, amén, la segunda acción es, ha sido de la palabra de vida, o sea, que se agarren de la palabra de Dios, amén, cuando nos agarramos de la palabra de Dios, es una palabra que tiene poder, una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra que penetra, hasta lo más profundo de nuestro ser, Romanos 1.16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, o sea, es palabra de Dios, una palabra con poder, una palabra que tiene, aleluya, que, que, que tiene lo que a ti te hace falta, cuando tú estás metido, aleluya, en un lugar de oscuridad, el único que te puede dar ese poder, para sacarte de ahí, es Cristo Jesús, aleluya, con la palabra de Dios, aleluya, cuando tú agarras la palabra, aleluya, y la haces tuya, cuando tú decides, hacer la palabra tuya, no importa lo profundo que tú estés, el Señor te va a sacar, aleluya, con un poder, que tú vas a decir, wow, Señor, gracias, porque me sacaste de donde el demonio me tenía metido, poderoso es el Señor, y así es que Dios trabaja, hermano, Dios trabaja de una manera, con poder, con poder, porque dice la palabra, no lo digo yo, que hay poder, cuando haya venido sobre vosotros, el Espíritu, Santo de Dios, amén, eso lo dice la palabra, entonces, cuando nosotros nos metemos en ella, nosotros tenemos que aferrarnos, tenemos que agarrarnos a ella, así es que trabaja el Señor, así es que trabaja Dios, o sea, Dios, tenemos que agarrarnos de ese, de ese UPS, dice, habló de GPS, ahora me habla de UPS, el UPS, hermano, ¿qué es el UPS? El UPS, hermano, es Uninterruptible Power Supply, en, 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 en Gringolandia, eso es lo que le llaman, ¿ok? O sea, que es un, un suministro constante, de poder, entonces, si es un suministro constante, de poder, eso es lo que dice, la palabra de Dios, que nosotros tenemos, que aferrarnos, a la palabra, ¿por qué? Porque la palabra, vive, y es permanente, aleluya, poderoso es el Señor, es incorruptible, es permanente, vamos a primera de Pedro 1.3, 1.23, ya que algunos me están mirando medio raro, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, eso es lo que dice la bella palabra de Dios, entonces hermano, nosotros cuando vemos la palabra, dice, wow, la palabra no falla nunca, la palabra está ahí para nosotros, amén, para nosotros, meternos en ella, y sacarle provecho, a lo que Dios nos está enseñando diariamente, pero si no, abremos la palabra de Dios, la Biblia, que es la palabra permanente de Dios, entonces, no nos vamos a recargar las baterías, que necesitamos recargarnos, amén, poderoso es el Señor, y eso es lo que quiere el Señor, amén, Dios es bueno hermanos, y para siempre es su misericordia, una de las cosas hermanos, que nosotros tenemos es, que sea siempre esa luz brillante, en Puerto Rico, me acuerdo de tantos años atrás, y yo sé que los puertorriqueños aquí van a hacer memoria, hay una canción navideña puertorriqueña, que decía, yo tenía una luz, que a mí me alumbraba, yo tenía una luz, que a mí me alumbraba, y venía a la brisifuá, y me la apagaba, y venía a la brisifuá, y me la apagaba, esa es una canción, no la sigo completa, pero esa es una canción navideña, ya que estamos en cosas de navidad, desde ese pastor, pero está predicando, y no menciona nada de navidad, entonces, esa es una canción puertorriqueña, que había tantos años, pero vamos a traer eso entonces ahora, al contexto espiritual, cuando usted tiene problemas hermano, cuando usted tiene una situación, cuando usted ve algo bruscamente en la iglesia, que es lo que hace el enemigo, viene con la luz, y le sopla, y dice, ¡fuá! ¿y qué es lo que hace? le apagó la luz, cuando usted está, que dice, ¡guau! yo no quiero saber de opiniones de nadie, yo no quiero saber de nada, de proyectos, yo no quiero saber nada, el enemigo lo que está trabajando contigo, para hacerte qué, ¡fuá! a la luz de tu vida, cuando tú estás pasando por una situación hermano, por un lugar profundo, el enemigo va a hacer, ¡fuá! y te va a apagar la luz, entonces, si nosotros verdaderamente, nos dejamos llevar, por la bendición que Dios tiene para nuestra vida, no va a haber demonio, que pueda soplar tu luz espiritual, y te la apague, cuando tú te metes en la palabra, ¡aleluya! Cristo es la vida, Cristo es la verdad, Él es la luz de nuestra vida, entonces, cuando nosotros hacemos eso, y lo ponemos en lugar, estamos mejor, de lo que estábamos antes, si no fuera así hermano, no estuviéramos aquí, no estuviéramos aquí hermanos, entonces hermano, yo sé como que hay hambre hoy, hay regalitos, y qué sé yo, pues le voy a dar, unos versículos rapiditos, para que usted, piense, en el caminar de la luz, y si quiere anotarlos, anótelos hermano, porque esto es importante, son siete versículos, que les voy a dar, bíblicos, para concluir hermanos, en el caminar, de la luz cristiana, nosotros tenemos que verdaderamente, ver lo que dice la palabra, amén, número uno hermano, es camine en luz, para no tropezar, si la luz alumbra, su camino, usted no va a tropezar, pero cuando es que usted, tropieza, cuando usted no tiene luz, cuando está oscuro, ah pero pastor, si claro, por eso yo tengo luz, en toda mi casa, pero estamos hablando, de la espiritual, cuando el enemigo, te quiere poner las cosas, que tú te agradan, cuando estabas en la carne, eso es lo que te va a poner, eso es lo que te va a poner, para que tú entonces, tropieces, con lo que tú eras antes, amén, solo número uno es, camine en luz, para no tropezar, versículo, salmo 56 13, porque me has librado, de la muerte, y mis pies, de la caída, para que ande, delante de Dios, en la luz, de la vida, es la palabra hermano, no es que el pastor, se está inventando hoy, un sermón, que nadie lo ha dicho, es la palabra de Dios, y Dios lo ha dicho siempre, amén, él es la luz, de la vida, número dos, camine, en la luz, y será bendecido, camine en la luz, y será bendecido, salmo 89 15, dice, dichosos, los que saben, aclamarte, que anda, que andan, en la luz, de tu rostro, Señor, wow, entonces hermanos, tenemos, dos principios, tremendos, que nos habla la palabra, número tres, camine en la luz, porque es, su derecho, por nacimiento, espiritual, camine en la luz, porque es su, derecho, o sea, le pertenece, cuando usted, nace, nuevamente, Isaías 2 5, venid, hijos de Jacob, caminemos, a la luz, del Señor, tres, llevamos, número cuatro, camine, en la luz, en lugar, de las tinieblas, y eso nos cuesta, eso nos cuesta, porque debemos, caminar en luz, en vez de las tinieblas, pero muchas veces, nos metemos, en el disme y direte, como comenzamos hablando, de las murmuraciones, y ya ahí, estás caminando, en tinieblas, ya ahí, estás caminando, en tinieblas, y no en luz, y dice la palabra, que tenemos que andar, en la luz, número cuatro, camine, en la luz, en lugar, de las tinieblas, Isaías 9 2, el pueblo, que andaba, en tinieblas, vio una gran luz, sobre los que vivían, en la tierra, de sombra, de muerte, luz, resplandeció, en otras palabras, no importa el lugar, que tú te metas, Dios siempre, va a tener una luz, encendida, para que tú, veas una luz, al final del túnel, amén, 5, camina en luz, en la luz, de Jesús, camina en la luz, de Jesús, Juan, y no el de Teresa, Juan 8 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que andará, sino que tendrá, la luz, de la vida, wow, tenemos que caminar, con Jesús hermanos, número 6, camine, en luz, como hijo, de luz, camine en luz, como hijo, de luz, volvemos a Juan, capítulo 12, 35 al 36, entonces Jesús, les dijo, aún, por un poco, esta luz, entre vosotros, anda, entre tanto, que tenéis luz, para que no, os sorprenda, las tinieblas, porque, él anda, el que anda, en las tinieblas, no sabe, a dónde va, entre tanto, que tenéis la luz, creed, en la luz, para que seáis, hijos, de luz, si somos luz, del mundo, la palabra, claramente, está diciéndote, que tenemos que caminar, y tenemos que ser luz, y por último hermanos, caminen la luz, para tener, relaciones justas, con los demás, caminen la luz, para tener, relaciones justas, con los demás, primera de Juan, 1, 7, pero si andamos en luz, como, él, está en luz, tenemos, comunión, unos con otros, y la sangre, de Jesucristo, su hijo, nos limpia, de todo, pecado, amén, caminar, caminar en la luz, hermanos, es necesario, para nuestra vida, espiritual, es necesario, para nosotros, tener, un compromiso, diario, con la vida, en Jesús, caminar en luz, hermanos, no es un juego, caminar en luz, tenemos que estar, siempre buscando, esa bendición, porque, porque si tú, estás en la luz, el enemigo, siempre va a querer, tirarte, con todo lo que tiene, y cuando el enemigo, te quiere tirar, con todo lo que tiene, quiere decir, que el enemigo, va a querer, tumbarte, o sea, él vino, para matar, robar, y destruir, hermanos, pero también, él anda, como león rugiente, viendo, quién, devorar, entonces, tenemos dos responsabilidades, grandísimas, hermanos, como creyentes, tenemos dos responsabilidades, grandísimas, número uno, es adorar, número uno, es adorar, y número dos, es trabajar, número uno, adorar, y número dos, trabajar, si nosotros, nos vamos pensando, en esos dos principios, trabajar y adorar, vamos a siempre, andar en luz, pero, acuérdese una cosa, hermanos, es la palabra, alabar, honrar, servir, puede buscarlo, en segunda de Corintios, 5, 13 y 14, y Juan, 4, 24, Juan, 9, 4 al 5, también habla del trabajo, pero tiene que saber algo, hermanos, que tenemos que siempre trabajar, ¿para qué? para Cristo, no estoy hablando del trabajo secular, de cada uno de nosotros, estoy hablando del trabajo para Cristo, ¿qué yo estoy haciendo, para mi vida espiritual? es la pregunta que tenemos que hacer, Cristo hizo algo importante, para tu vida, y fue venir al mundo, nacer, lo que estamos celebrando en Navidad, nacer, para darte esa vida, y vida en abundante, para que tú seas luz, en este mundo, para que seas alumbrera, en el camino, de aquellos que no tienen luz, amén, así que en este día, hermanos, vamos a levantarnos, para orar, hermanos, porque verdaderamente, hermanos, cuando nosotros, necesitamos palabras, el Señor sabe lo que hace, Él sabe que tú necesitabas, esta palabra, amén, y así es que Él trabaja, no te vayas de aquí pensando hoy, que eso es para el que no vino, medita en la palabra, y piensa Señor, dita en la palabra, pero yo quiero, saber cuál era la mía, y cuando tú le oras al Señor, de esa manera, el Señor te revela, en todo lo que, yo he dicho, de parte del Señor, cuál era tu palabra, yo no te tengo que decir, específicamente, esta palabra para ti, esta palabra para ti, para ti, para ti, para ti, esa era para mí, primeramente, esa palabra era para mí, ahora, yo sé, cómo está mi vida, delante de Dios, yo sé, cómo yo busco de Dios, yo sé, cómo yo abro la Biblia, yo sé, cómo busco para las predicaciones, yo sé, lo que yo estoy haciendo para Dios, ahora, hágase esa pregunta usted, y contéstele a usted mismo, amén, así que vamos a orar, amantísimo Padre, en este día, te doy gracias, mi Dios, porque sabemos, mi Dios, que cuando tú, mi Dios, hablas, mi Dios, tu pueblo escucha, Padre, estamos agradecidos, mi Dios, Padre, en este día, porque sabemos, mi Dios, que tu plan es perfecto, en todas las cosas, muchas veces, quizá no entendamos, mi Dios, esas cosas, pero sabemos, que tú tienes tu plan perfecto, Padre, yo te pido, mi Dios, que tú abras, esas mentes, mi Dios, durante la semana, para ir meditando, en todo lo que tú nos has hablado, mi Dios, mira, mi Dios, Padre Santo, este día, que se celebra, mi Dios, el nacimiento de Jesucristo, Padre, te pido, mi Dios, que nunca, mi Dios, nos dejes desenfocarnos, mi Dios, Padre, de ese nacimiento, que es el verdadero, celebración de la Navidad, Padre, mira, mi Dios, Padre, cada hermano, mi Dios, que ha venido, en este día aquí, mi Dios, te pedimos que seas tú, mi Dios, Padre, llenándonos, mi Dios, día a día, más y más, Padre, gracias, mi Dios, por aquellos, mi Dios, Padre, que han podido poner, un granito, mi Dios, de arena, en todo lo que se ha hecho, mi Dios, te pedimos que tú los bendigas, en gran manera, mi Dios, Padre, mira al hermano Pipo, que está, mi Dios, ahora, pasando ese luto, mi Dios, allá en Nueva York, mi Dios, con su familia, allá su hermano, mi Dios, Padre, que tú le des fortaleza, fortaleza a la familia, mi Dios, Padre, que tú, mi Dios, los llenes, mi Dios, los renueve, mi Dios, Padre, los ayude, mi Dios, a pasar este trago amargo, mi Dios, Padre, que es la pérdida de un familiar cerca, Padre, te doy gracias, mi Dios, por su vida, mi Dios, te pido que tú lo acompañes en su regreso, mi Dios, de vuelta, acá con su familia, también, acá en Kentucky, Padre, mira, mi Dios, la hermana Ernestina, mi Dios, que ha pasado también por ese trago amargo de esta semana de su operación, mi Dios, pero sabemos que tú le has dado la victoria, Padre, en el nombre de Jesús, al igual también que vemos la hermana Gloria, que ya está recuperada aquí, gozándose con nosotros, mi Dios, Padre, al igual que todos los enfermos, mi Dios, el esposo de la hermana Kimi, también, Padre, te pedimos que tú sigas, mi Dios, construyendo y reconstruyendo todo, mi Dios, allá para que él vea la gloria que es servirte a ti, Padre, y venir a tus pies, mi Dios, arrepentido, mi Dios, Padre, con un corazón constricto y humillado, mi Dios, para servirte, mi Dios, a ti, Padre, te doy gracias, mi Dios, por todas estas cosas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia dice, amén, amén, quédense así parados un momentito, quiero llamar a alguien que está por allí con un jacket, que cumpleaños hoy, hermanita Yeli, que va a ser por aquí, aleluya, que está de cumpleaños, la princesa de Dios, aleluya, y verdaderamente nos gozamos porque vemos su corazón, como ella llegó aquí, como el Señor la ha llevado, y ahora está danzando para el Señor, aunque por ahí le llaman a alguien risita, pero a ella también le debemos llamar risita, porque siempre se está riendo, amén, y verdaderamente nos gozamos con ella, con su vida, con su familia, y estoy esperando aquí por la pastora, a ver si viene para acá, para orar por esta siervita de Dios, aleluya, vamos a orar por aquí, por esta, sí, la pastora está bien ocupadita por allá, pero vamos a orar por ella, en este día, porque sabemos que, Dios le ha dado ese otro año más de vida, y para que así siga ella, metiéndose más con el Señor, diariamente, amén, así que extienda su mano hacia acá, la verdad que no va a estar aquí, pase por acá, la otra sierva de Dios también, aleluya, poderoso Dios, ya no se quiere ir sin su bendición, amén, padre te damos gracias, mi Dios, por estas siervas de Dios, mi Dios padre, que tú le has regalado, otro año más de vida, cada una de ellas, mi Dios, al igual que todos aquellos que cumplen, mi Dios, este mes, mi Dios, te damos gracias, mi Dios padre, y te pedimos que tú seas bendiciendo, mi Dios, su vida, mi Dios padre, mira esta bella niña, mi Dios, que tú la sigas, mi Dios, subiendo, mi Dios, en sabiduría, mi Dios padre, padre te pedimos que tú la llenes, mi Dios, de un poder, mi Dios sobrenatural, mi Dios padre, en ese ministerio que ya tú has puesto en sus manos, mi Dios padre, para que así tú le hables diariamente, que tú la cuides, que tú, mi Dios padre, seas, mi Dios padre santo, susurrándole a sus oídos, mi Dios, para que escuche tu voz, mi Dios, para que aprenda más de ti, mi Dios padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, la bendecimos, padre, en este día, mi Dios padre, padre, mira la hermana Doris, también padre, que también tiene ese viaje, mi Dios padre, te pedimos que tú la cuides, mi Dios padre, tú la lleves, mi Dios, y la traigas, mi Dios padre santo, con bien, mi Dios, al igual que te damos gracias por ese año más de vida, que tú le has regalado, mi Dios padre, te damos gracias, mi Dios, y que tú mi Dios sea, mi Dios, llenándola más de sabiduría, mi Dios padre, en esos ministerios que tú le has dado, padre, que tú mi Dios, sigas subiéndola, ensanchándola, padre, llenándola de poder, mi Dios y misericordia, padre, para que así mi Dios ella vea la mano tuya, mi Dios, como hasta ahora lo ha hecho, padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en este día te damos gracias, Señor, amén, 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 felicidades, aleluya, poderoso Dios, una foto dice la pastora, una foto dice la pastora,